Bueno, vamos a jugar 2-2 Baby me gustaría Saquea cajas de munición Torres saladas Destruye baterías Eliminaciones con pistola Reunir barras Vale Baby me gustaría Me gustaría ver cuántas kills son A ver Conectando Ahora me aguanto Conectando Conectando Gente, ya estoy aquí Si el relajo no diera más tiempo Estamos en dúos, ¿verdad? Conectando 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 A pillar cajas de muni Conectando 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 Se me complica Se me sigue complicando Se me sigue complicando Vale, no Conectando Conectando ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, soy yo el objetivo, vale! por 5 kills aquí bastante easy no tengo más de caja día seguramente sean esos que están viniendo por mi no 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 Visitan Sculptrovernos Si es que la tengo yo, está bien Sculptrovernos Sculptrovernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 muerto muerto si siguen viniendo yo los mato estamos jugando en el squad un poco se habla ahora que le estoy pillando el truco no voy a pillar esta estás loco se están muriendo gente buen loot disparas igual vale se está muriendo gente de que al menos una vez más te volví a probar en tu hogar no pierdes ahora caramelo nos dejamos llevar estos dos monos solo contra el squad vale he dado tres a la de salud de la caja de munición y he cogido dos no pierdes ahora caramelo javi por la calefacción a 19 gracias a ver si encuentro gente he visto a alguien saltando la tormenta ha derribado a alguien eh lo siento bro es un abuso ya es la que es un abuso cuando le pillas el truco y yo se lo acabo de pillar ahora baja el chet que le he pegado ese arma es una mierda no esa no esa el fusil con con acción de palancas es una mayor la mayor mierda que he visto en mi vida vale eh pues quedan cuatro puede ser una squad aquí de de happy hay un pago para hablar aquí menos ojo mal vale se están matando con un sniper mirad les estoy viendo allí pues ahora voy hola lo siento pero está cepado vale pues me quedan dos se ha perdido otro en la tormenta quedan dos cepado eso que es un arpón no sé dónde pueden estar realmente digo si están en feudo metiendo un high y si no pues soy feliz pueden estar en este arbusto pero no creo que sean tan cepados que suena hay un pago en el arbusto pero que están los dos aquí uno bro que asco estaban los dos en el arbusto les he picado por arriba ni se han movido que grandes nada pues 15 kills solo versus squad y es gente para los de youtube suscribiros y activar la campanita que es gratis y nos vemos en la próxima y y